¡Primera carrera de la categoría Elite Mujeres en la pista! Lleva el Fierre, Cavalli, Campo Furbo y Vini Escobar. Y abri que toma la punta y es la campeona del mundo. Mestari Schieber, la campeona olímpica, la que va adelante. El segundo lugar es el Fransac, Selena Thier. En la tercer puesto, viene de Suiza, está Furfor. El cuarto lugar viene Agustina Cavalli de Argentina. Están en la tercera recta, ahí viene la número uno del mundo. Tiene una pretaña, Mestari Schieber, adelante. La campeona olímpica, el segundo lugar es el Fransac, Selena Thier. En el tercer puesto, viene peleando ahora, tiene Agustina Cavalli de Argentina. En el tercer puesto, pero no, tiene el corredor de Suiza. Segunda carrera de clasificación de la categoría Damascene. Saca Kibara, Simpson, Pau Colby, Rey Santos, Estebao y Bartunko va. Y la punta para la puntera del campeonato. Zaya saca Kibara de Australia, tiene la delantera. El segundo lugar es para Molly Simpson, de Canadá. Paola Rey Santos, de Bahía, Brasil, en la tercera aplicación. Manentando, en la tercera recta del circuito. Zaya saca Kibara en la punta de Australia. El segundo lugar es para Molly Simpson, de Canadá. La tercera aplicación de Brasil, es Rey Santos. Y va a ir a la última recta. Delante Zaya, saca Kibara de Australia. Tercera carrera de clasificación de la categoría Damascene. Stanchi, Pacón, Reidenhau, en el mundo del que está Locoo y Valle. Y toma la punta Felicia Stanchi, de Estados Unidos. En la que va adelante, el segundo lugar. También para Estados Unidos, Peyton Reidenhau. El tercer lugar es para Menele, de Países Bajos. Y cuarto lugar es para Mariana Pacón, de Colombia. Están en la tercera recta del circuito. Felicia Stanchi, duela en la tercera recta del circuito para Estados Unidos. Ahora el segundo lugar es para Menele, de Países Bajos. Última recta para Felicia Stanchi. La delante viene Menele, de Mulder, por la punta. Cuarta carrera de clasificación de la categoría de Linde, de Mujeres. En Mulder, que le dice Valentina, va a mercancar, va a devolver a Suero y Howard. Y la punta para Laura, de Mulder. La corredora de los Países Bajos, la que tiene la delantera en el segundo lugar. También para Países Bajos. El Judy Maul, soy Clayson, de Suiza, viene en el tercer puesto. El cuarto lugar es para Mariana Pacón, Valentino, de Francia. Manentando a la tercera recta del circuito. Adelante, una de las corredoras que más veces ganó el Santiago en el entero. Laura Mulder, es la que tiene la punta, la número dos del mundo. Vienen tres, cuatro, peleando la cuarta. Tercera ubicación. Segundo lugar para Judy Maul, de Países Bajos. Tercera posición para Mariana Pacón, Valentino. Cuarto soy Clayson. Última carrera de estas primeras rondas de clasificación de la categoría de Liz Mujeres. Reynold, Bolet, Bilobi, Mayres y con la Nícaro, Retrepo y Martínez. Y la que está para las puntas, Alice Willoughby, de Estados Unidos. La que está adelante, Laura Reynold. Nos trae a la segunda ubicación, Gaby Bolet, de Colombia. En el tercer puesto, el cuarto lugar es para Camila y Maire de Francia. Para el tercer lugar, la segunda ubicación. Cuarto de final de la categoría de Liz Mujeres en la pista. ¡Vení, Sánchez! ¡Vení! Segunda carrera de la categoría de Liz Mujeres en la pista de cuartos de final. Mujeres, Mulder, Rey Santo, Mayres, Valentino, Colby, Retrepo. Y la que está para la punta, la campeona del mundo. Metany Schieber, de Gran Bretaña, adelante. Metany Schieber, de Países Bajos, la segunda ubicación. Este es el lugar para Maire de Francia. El cuarto lugar pelea, todas las semanas, Valentino. Más durante la curva, a la derecha. La puntera, se mete la campeona olímpica, la tracera recta del circuito para Gran Bretaña. Metany Schieber, adelante. La campeona del mundo del segundo lugar es para Ferenc de Pundar, de Países Bajos. Maire de Francia, la tercera ubicación. Y para un buen tiro. También de Francia, el cuarto puesto. Tercera carrera del cuarto de final de la categoría del Itama. Se pide de Stansi, Pajos, Rey del Jaúl, Cavalli y Averhaun. Y la que toma la punta, Laura Spundar, de Países Bajos. Felicia Stansi, tiene la segunda ubicación. Van entrando en la segunda, recta del circuito. Adelante, la número dos del punto. Laura Spundar, de Países Bajos. Vuela en el triple y se mete en la segunda curva. Felicia Stansi, de Estados Unidos, tiene la segunda ubicación. Mariana Pajos, de Colombia, se mete en el cuarto puesto. Van a doblar en la curva a la izquierda, Laura Spundar. Es la que va adelante para los países Bajos y se va a meter en la semifinal. Justo a Felicia Stansi, de Estados Unidos, viene en el segundo puesto. Laura Spundar, de la primera. Cuarta y última carrera de cuarta de final de la categoría del Itama. Y lo voy a estirar en el reino, Bajos, Rey del Jaúl, 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 Rey del Jaúl. Mano, de la curva a la derecha. Adelante, Estados Unidos con Ari Willoughby. El segundo lugar de la Bajos y la consecución es por Laura Reynos, de Australia. El cuarto lugar de una excelente en el tiene Francia para la última recta de este título. Adelante, campeón, ahora a la punta. Es para Zoe Crescent, David Crescent. ¡Vamos! Es para Zoe Crescent, David Crescent, David Crescent, David Crescent. Y la quinta para la punta, la campeona del mundo, Bethany Schiebera adelante. Es para Zoe Crescent, David Crescent, David Crescent, David Crescent, David Crescent. La tercera parte de ese título. Oye, mandando la curva a la derecha. Adelante, la campeona olympique en la campeona del mundo, de Gran Bretania. Bethany Schiebera en la punta, es para Zoe Crescent. Bethany se va con la segunda, con el tercer número de las paredes deipples. El cuarto lugar se va con el marido de la maja, de Colombia. A la única recta, Bethany Schiebera adelante. Es para Zoe Crescent, David Crescent. ¡Vamos! ¡Sabi, Sabi, 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 Sabi! ¡Sabi, Sabi, 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 Sabi! ¡Sabi, Sabi, 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 Sabi! ¡Sabi, Sabi, Sabi!